compartir con nosotros un poco de conocimientos en el tema. La verdad es que hemos citado para hablar un poquito del caso Metástasis. Esto refleja, pues obviamente, que la justicia está comprometida en el Ecuador. Y no solamente la justicia comprometida por la política, sino por el narco, según lo que hay las declaraciones ante la fiscal como algunas personas. Pero a muchos nos sorprende. Y dice, uy, esto era un secreto a voces. Es decir, mucha gente sabía que los jueces en muchas ocasiones dictaban sentencias amañadas. Lo digo amañadas porque no vale la pena traer a colación todo el tema de lo que se habla en el caso Metástasis. Pero, ¿cómo reaccionan los abogados? ¿Cómo reaccionan justamente la parte donde uno estudia para proteger y salvar a esta nación de la delincuencia? Y pues obviamente se ven este tipo de cosas. ¿Cómo lo tomas tú, Nino? ¿Cómo lo ves? Entonces, ¿realmente este caso va a llegar, en un momento dado, a su fin con un final feliz? Y esto lo apunta el iceberg, como dice Ramiro. Bien, digamos, es una respuesta compleja en muchísimos aspectos, ¿no? Efectivamente, es imposible que con la coyuntura que hemos vivido, no nos vamos a limitar solo a los dos últimos años con el incremento en la violencia, sino con muchísimas decisiones que cada día eran más sorprendentes. Tal vez durante los últimos 20 o 25 años, hay que ser muy sinceros, si nos dimos cuenta, de una u otra manera, con el caso Metástasis, de cuáles son los alcances modernos, no solo en cuanto a las comunicaciones, porque el rol de las comunicaciones es importantísimo para entender cómo, de una u otra manera, el sistema ha sufrido tantos golpes, ¿no? La articulación estructurada a la que pueden llegar estas personas operando en diferentes niveles, en diferentes fueros, en diferentes instancias. Yo pongo un ejemplo muy interesante, ¿no? El Ecuador es un país que tiene un sistema acusatorio penal relativamente joven. Es decir, escindió la acusación en una figura que es la fiscalía del investigador que hoy pasa a ser simplemente el tercero juzgador, los jueces. Y si vamos en el tiempo hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que los países que incorporaron este sistema, como nosotros, como Colombia, justamente lo hacíamos de cara a tener garantías penales, digamos así, vigiladas en el proceso, pero también evitar la tentación de tener a alguien que investiga y al mismo tiempo juzga. Y nos damos cuenta a través, por ejemplo, de radiografías, como este caso, que lo único que ha hecho las estructuras de delincuencia organizada es que hoy atacan en diferentes instancias, ¿no? Si no pueden tomar a fiscalía, pues lo harán a nivel de jueces ordinarios, si no se van a la sala, si no se van a la Corte Nacional de Justicia, que es que... Tenemos una pequeña introducción en el tema. Ya, sigamos, Nino, sigamos. Tomando un poco las palabras del doctor Ollarte, hace un momento, estamos en una fase primigenia, es muy pronto para decirlo, la fiscal ha anunciado la primera probablemente de algunas vinculaciones más, o tal vez la única, ¿sí? Esto va a extender por 30 días más la investigación. Hay mucha tela que cortar, muchos hechos que contrastar, pero ciertamente el caso ha puesto en el ojo de la discusión, con muy poco, porque estamos hablando de la red de una sola persona, hay que ver otros casos similares, hay que ver si a su vez de las explotaciones de este caso se obtiene información que nos permita seguir halando un poco este hilo y ver hasta dónde llega, ¿no? Pero ciertamente nos ha puesto de cara a entender que las estructuras de delincuencia organizada hoy sobrepasan la esfera de acción de la justicia, que además está corta de recursos, que además está corta de personal, lo decía el doctor Ollarte, de calidad que quiera pertenecer a ella en la lucha. Yo creo, lo he sostenido en este y varios espacios, que esto pone más en evidencia que es importantísimo, aplaudo la decisión del gobierno, así lo ha señalado también, de iniciar abiertamente una guerra económica contra las estructuras de delincuencia organizada y corrupción. Hoy tenemos muchas de las herramientas. Ahora, Miro, más allá del tema del caso metástasis y el producto de todo esto, que en pocas palabras es despolvar toda la corrupción que existe entre la justicia y las instituciones públicas, hay que reflexionar sobre un tema de, primero, un cambio de cómo escoger a los jueces, y segundo, la ejecución de una política legislativa que permita justamente ese cambio, que por un lado, y que pues obviamente la prioridad sea el Ecuador, y eso es lo que no se ve, eso es lo que no se siente, al menos la ejecución de una pieza, bueno, la asamblea no sepa qué está, porque no hace ningún tipo de cambios en lo que ya conocíamos todos, que la justicia nunca llega, ¿no? Entonces no sé cuál sería tu recomendación, e inclusive, no sé si cambiar inclusive la constitución como está, todo el mundo habla de que somos demasiado garantistas, pero no estamos preparados para esa constitución. Jaime, ahí yo soy de un pensamiento muy concreto, yo no creo que nosotros tenemos el problema institucional que tenemos producto de un mal marco constitucional, o de un marco normativo deficiente. Voy a poner ejemplos muy sencillos. Nosotros hace poco cruzamos nuestra evaluación de pares del Gafilat, tenemos todas las herramientas normativas estándar de la lucha contra el lavado de activos, tenemos una constitución enmarcada en los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, tenemos diferentes instancias en la Administración de Justicia, Corte Nacional, Cortes Provinciales, Tribunales Especializados, recientemente inauguramos una unidad de anticorrupción. El problema aquí, y aquí es donde yo creo que tenemos que empezar a escarbar duro, no creo que es penal, yo creo que el primer problema que hoy tenemos es que nuestro sistema de militancia política es inexistente, ¿sí? ¿Y cuál es el primer problema que esto genera? Parece mentira, pero creo que la primera reforma que si se quiere deben hacer es una reforma al Código de la Democracia, en la forma en la que la gente puede estructurar organizaciones políticas y en que la ciudadanía puede entrar a militar. La gente necesita construir sobre la base de ideas, ¿sí? Pero ideas que además de una u otra manera sintonicen con las necesidades reales de la ciudadanía. También decían, no sirven de nada las ideas si la gente tiene hambre. Y aquí vamos a, digamos, a la siguiente etapa. Esta reestructuración política tiene que ir de la mano de los grandes ausentes de la discusión social. La capacidad de las personas de integrarse a la vida económica, al sistema financiero abiertamente. Tenemos hoy una ciudadanía que depende en gran parte de los flujos de efectivo y la mayoría de estos flujos de efectivo provienen de actividades ilícitas. Empecemos por, digamos, la tradicional del país. Es un sistema que antes de darle acceso al sistema financiero a las personas se lo da, pues, a estructuras de usura, de churco, ¿sí? Eventualmente esto genera, como dicen los americanos, un lujo de pobreza donde las personas no terminan de salir de un préstamo para entrar en otro, los costos de vida se disparan. O sea, aquí tenemos que tener una gran discusión. Y aplaudo, regreso a esta idea original. Ayer la ministra de Gobierno lo decía que el plan Fénix va de la mano de romper a estas estructuras de pobreza para también empezar a hablar de seguridad desde uno de los componentes estructurales más importantes que tiene la delincuencia organizada, que es una base social debilitada que fácilmente ingresa a las estructuras, sea como testaferro, sea como microtraficante, sea como sicario, sea como un facilitador, un campanero. Nosotros tenemos que desarticularlo. Y pongo un ejemplo sencillo. Una de las estructuras más importantes hoy delincuencia organizada en Brasil, el primer comando de la capital, que empieza en las cárceles precisamente, tiene redes de influencia que llegan a los sectores laborales, digamos, más desprotegidos o a los sectores sindicales con mayor desatención de los últimos años, al punto que tiene una red de información, una red de inteligencia, si se lo queremos ver en esos términos, que abarca desde operadores del sector eléctrico, operadores del sector telefónico, personas que están en la obra pública. Nosotros tenemos que entender que ahí donde no hay Estado, va a campear la delincuencia organizada. Entonces, militancia política mejorada, a la par de un plan de inserción real de las personas, digámoslo así, en la vida económica. No tiene que ser tan difícil para las personas abrir cuentas. Y mire, le doy algunas claves de cómo eso termina afectando la estructura en general. Si la persona es vetada del sistema financiero formal, termina recurriendo a estructuras que no tienen sistemas de detección de lavado de activos, porque están fuera del radar, de la formalidad. Y claro, cuando tú dependes económicamente de estas estructuras, pues lamentablemente termina formando parte de su organización, porque tu lógica es, si yo no estoy en la llamada sociedad, porque no tengo formas de integrarme, porque no tengo créditos, porque no pueden en mis hijos estudiar a partir de ahí, me toca salir a buscármela. Es ni más ni menos que la clásica discusión entre el sector formal y el vendedor informal. Si tú no le vas a exigir al vendedor informal que te acceda a todos los permisos cuando históricamente está excluido de ellos. Esa es la realidad. Así es, Nino, así es. Ahora paso a Ramiro Cepeda, que tiene unas preguntas para ti. Adelante, Ramiro, te escuchamos. Ramiro se transformó en Andrés. Ah, ya se puede. Hola, Nino, ¿cómo estás? Buenos días. A mí me quedan un montón de dudas, y tú que eres un experto en penalista, de cosas que hemos escuchado en los últimos días respecto a la validez de las pruebas del chat. De lo que tengo entendido, este programa de codificación de mensajes, que se llama Trima, T-H-E-R-E-E-M-A, es un tipo de tecnología codificada que aquí en Ecuador no teníamos la tecnología para poder abrir los chats y tener acceso a ellos. Por lo cual, tengo entendido, esto se envía a Estados Unidos, donde se abre la información dentro de los chats en este sistema Trima, y se los abre. ¿Qué tanto ves tú que tenga validez ese hecho de que sea una aplicación codificada que fue abierta en los Estados Unidos? Bien. Buenos días, Andrea. Muchas gracias por la pregunta, porque es realmente una de las grandes incógnitas que tenemos todos, ¿no? Y lo decimos con total, digamos, prudencia jurídica, ¿no? Efectivamente, lo decía el doctor Ollarte, fueron primigeniamente entregados como indicios o elementos de cargo primigenio, ¿sí? Ahora, su explotación, de acuerdo a lo que refirió la señora fiscal general al momento de la formulación de cargos, fue realizada con las autorizaciones pertinentes, por lo menos es lo que se entendió de su exposición. Esta autorización judicial supone entonces que efectivamente la fuente originaria de estas conversaciones son los dispositivos electrónicos encontrados en posesión, se presume, del fallecido Leandro Norero. Así es. En este centro de privación de libertad donde él estaba. ¿Por qué esto es relevante? Porque en primer lugar tenemos una certeza, sabemos que no tenemos una interceptación. Lo que tenemos es el dispositivo, ¿sí?, que receptó en teoría y que remitió algunos de estos mensajes. Y aquí hago un primer análisis. Muchísimos actores, ¿sí?, así como ha habido quienes han negado el contenido de los chats, ha habido quienes han corroborado que sí mantuvieron esas conversaciones. Entonces, ya ahí, un poco haciendo el ejercicio que nos decía el doctor Ollarte, si nos damos cuenta que este indicio primigenio, al menos en ciertas aristas, ha podido ser comprobable vía otras fuentes. ¿Qué es lo correcto? Normal, normal. Un pequeño problemita técnico, un pequeño problemita técnico, nada más. No, me dicen. Ahí está. Ahí está. Ya estamos, Nino. Estábamos en qué es lo correcto, qué es lo que debe... Correcto. Entonces, lo que debemos hacer ahora es ir corroborando el contenido de estos chats, ¿sí? En primer lugar, con las personas que participaron de ellos, más allá de que estén vinculados o no, porque de alguna manera nos van a ir validando las circunstancias en las que fueron obtenidos. También habrá aquellos que digan, no, mi conversación, si la tuve, no tenía ese contenido. Habrá que corroborarlo y qué prueba de descargo ellos presentan. O como muchos que dicen, no sé de quién están hablando, yo ese no soy yo, como se usan también estos acrónimos, estos alias, por así decirlo. Correcto. Hace más fácil que digan, bueno, ahí dice cucaracho, pero no, yo soy otro cucaracho, ¿no? Correcto. Y es que ahí hay que tener en cuenta una cosa. O sea, de lo que se conversa en muchos de los casos son decisiones judiciales, con efectos judiciales. Entonces, una de las formas de corroboración inmediata es ver si la decisión de la que se hablaba ahí finalmente se tomó. Y ojo, eso es indiciario. Tampoco significa finalmente que eso haya pasado. Y lo digo, tomo las palabras de algunos colegas. Aquí, lamentablemente, hay muchas personas también que se valen de su conocimiento de lo normativo o de entender por la lógica lo que va a ocurrir y venderle humo a Terceca. No descartemos que, entre tantas conversaciones, habrá quien, sabiendo la decisión que se iba a tomar en derecho, pretendió dar la impresión de que podía manipularla. Eso también puede pasar. Por supuesto. Y a menos de que se compruebe, por ejemplo, que por esos disques, 250 mil, efectivamente, se ejecutó un habeas corpus, igual es una presunción. Es una... Estamos asumiendo que, efectivamente, es de ese habeas corpus, de esa persona, en ese momento del que se está hablando. Correcto. Ahora, pongámonos en perspectiva, ¿no? Si resulta ser que el día de mañana, vía testimonio o versión, alguien corrobora los hechos señalados en el chat, si la decisión judicial es la toma, y luego resulta ser que hay una tercera fuente documental, me invento, donde se registra un depósito raro en una persona del núcleo determinado involucrado, ahí podríamos tener elementos de cargo con los que la fiscalía eventualmente pondrá ante el juez, si su acusación la propondrá y el juez deberá ver si llama a juicio, si no llama a juicio, si sobrecede. Y luego, y eso hay que entenderlo, y esto, aprovecho el espacio, porque esto es algo de lo que se está hablando. Totalmente, por favor. Sí, Andrea. Realmente, haciendo un cálculo muy, muy austero, muy conservador, este es un caso que la señora fiscal general no va a haber concluido ella en su periodo como fiscal general. Eso es algo que tenemos que tener claro. Solo con la posible vinculación sabemos que nos extendemos 30 días. Esto supone que el caso en instrucción, llueve, truene o relampaguee, va a extenderse al menos hasta abril de este año. Así es. Luego de eso, considerando el volumen de procesados para instalarse en una preparatoria de juicio, yo, muy conservadoramente, no lo veo antes de agosto, septiembre. Y suponiendo que culminan la audiencia y que los llaman a juicio, estamos hablando de que se instalen en audiencia de juicio no antes de diciembre del otro año. Y esto son velocidades meteóricas. Claro. Suponiendo que van a ser eficientes, exactamente. La señora fiscal, ustedes pueden estar mejor informados que yo si el cálculo no me falla, estará hasta febrero del otro año. Así es. Sí. Entonces, este es un caso que para sus etapas tal vez de juicio, tal vez de apelación en segunda instancia, ya esté en manos de un nuevo fiscal general. Y es ahí donde nosotros sostenemos, más allá de que lo que nosotros tenemos que aspirar es a un buen manejo y a una buena elección de quien sea que ostente el cargo. Como ciudadanos tenemos que estar alertas y buscar la verdad aquí, entender si se tiene que sobreseer la gente a quién se debe acusar y lograr un ejercicio probatorio pleno, porque tan grave como lo que ha expuesto el caso metástasis es que mañana nos quedemos a medias y nos digan que a la mayoría o a todos, porque tampoco podemos, digámoslo así, poner a la gente en una tina sobre la base de ciertos elementos. Y esto lo digo sobre la base de que nosotros mañana estemos en esa posición. Así es, que es lo más probable, porque si cambia un fiscal que tiene otra tendencia política, pues veremos cómo el caso metástasis va al tacho de la basura al frente de los ojos de todos. Pero es que, Andrea y Jaime, el caso metástasis está más allá de la política. Totalmente. Y eso es algo que tenemos que entender y ahí yo sí soy contrario. Yo creo que si bien puede coquetear, si bien hay gente que incluso por ingenua puede caer hoy por hoy en la extendidísima red del narcotráfico y la criminalidad organizada, la política tiene que expulsar este mal porque tarde o temprano es un cáncer o es un virus que la termina consumiendo. En la delincuencia organizada y lo hemos visto tristemente en estos chats, las soluciones que tienen no son democráticas, no son en derechos. Las soluciones son buscar a un suicida y presado de policía que entre a la fiscalía a detonar pruebas. A ese nivel estamos hablando. Es una locura. Yo sí creo que aquí todos los actores relevantes tienen que entender que el caso metástasis va más allá de afinidades o desafinidades políticas. Es un caso que tiene que ser investigado a profundidad. Y sobre el cual, por ejemplo, si mañana el estándar probatorio de los chats, más allá de que, y con esto culmino la idea original de la pregunta, más allá de que hoy por hoy contamos con colaboración internacional, eficaz, con el llamado sistema de ayudas mutuas o de colaboración internacional, que perfectamente pudo ser parte de lo que hoy en este marco de colaboraciones nos diera acceso a esta aplicación. Porque hay que ser sinceros, Andrea, quienes necesitamos en tribunales no vamos a hablar de este sistema de mensajería encriptada. Hablemos de que la Policía Nacional en ocasiones tiene muchos problemas para entrar a dispositivos estándar como hay. Así es, exactamente. Exactamente. O sea, ya el hecho de explotar un celular en este país se convierte en una, en una, algo difícil en la parte tecnológica para nuestras propias fiscalías y partes judiciales. No hablemos de ya cosas más técnicas o incluso estos programas de espionaje que sabemos que ya se manejan en el país y para los que no tenemos ninguna defensa. Sí, yo con esto culmino muy brevemente. Lo que sí, el caso Metástasis no ha puesto de relieve de hecho pasó. La jueza no dio paso al congelamiento de cuentas, a las prohibiciones de enajenar el juez, en teoría por una falta de señalamiento expreso de cuáles son las cuentas y los bienes que se pretendía inmovilizar. Pero lo que sí tiene que entrar al debate más que nunca a propósito del conjunto de reformas normativas que estamos viendo de una posible consulta popular de pronto es la posibilidad de dotar de garras reales a la UAFE a prueba de garantías jurisdiccionales y lo voy diciendo desde ahora con medidas administrativas de congelamiento digamos de cuentas o de activos. Que les generen un ROI que les generen un ROI a esas cuentas y a esos bienes y entren dentro ya al proceso de ROI y con eso podrías avanzar bastante que es un registro de operaciones inusuales. Correcto, pero aquí voy más allá que es una medida que hay a nivel internacional la conversábamos con un colega hace poco en un foro que son las medidas administrativas de inmovilización de cuentas. ¿Ok? Es, a ver, y hay que tenerlo claro eso es, pone a prueba de nuestro sistema porque hay que reconocer aquí que la justicia sí sirve para perseguir. Eso hay que decirlo. Pero, ciertamente, y esto es algo que recuerdo incluso ustedes lo señalaron claramente en la campaña, si tú les encareces los costos a estas estructuras, o sea, al menos en un 5, en un 10%, automáticamente ellos en un país que no es productor, que está entrando a la sintetización, que sí es distribuidor, ellos dirán, bueno, este hub ya no me sirve, este ya no es un clúster rentable de acopio, pues movamos la operación de aquí. ¿Que eso va a erradicar la delincuencia organizada? No, y soy muy claro con la ciudadanía. Mañana podrían legalizar todas y cada una de las sustancias estupefacientes en este país. Y seguiremos en el mismo nivel de violencia. es mutar a otro negocio. Así es, siempre estarán en el plano del ilegal. Si no venden drogas son armas, son niños, son especies, madera, aletas de tiburón, nómbrenlo, aquí se trafica todo. Minería ilegal, la minería ilegal que ahorita les da hasta más plata que incluso el tráfico de drogas, porque les es más fácil sacar del país oro ilegal que no está refinado, es una piedra que para el ojo no practicado en el tema, con poca experiencia, no lograr determinar que sacar un kilo de cocaína que obviamente es mucho más fácil determinar que es un producto ilegal. O sea, la minería ilegal en este país les da un montón de dinero a los GDOs con los que compran esas armas de última generación con las que nos vienen a matar. Desde luego, y voy a citar el índice de criminalidad global, es una iniciativa que tiene más o menos dos años, ¿sí? Y una de las cosas en las que nos llama poner mucha atención, y eso es algo de lo que sí tenemos herramientas para golpear, esperemos que la Contraloría General del Estado, pues, le deseamos muchos éxitos a su nuevo titular, pueda hacer un trabajo importante en esto de la mano del SRI, de la mano de la UAFE, es romper el rol que están jugando hoy ciertas estructuras estatales en las dinámicas de la delincuencia organizada. Totalmente. ¿Y cómo podemos golpear esto? Con exámenes patrimoniales muy, muy, muy exigentes. Así es. Esta es una iniciativa económica, por lo menos hay que darla para empezar a mermar recursos. Si no cortamos el abastecimiento, digámoslo así, en lógica bélica del enemigo. Exactamente. Así es. Contraloría de los esteroides, lo dijo. Así es, Nino. Y no sé, nos quedó corto el tiempo, realmente interesantísimo. Ojalá podamos continuar con esta entrevista que está muy interesante. Yo te agradezco mucho, realmente ha sido enriquecedor. Poner en lenguaje sencillo de qué se trata cuando hablamos de la corrupción y cómo nos afecta al ciudadano de a pie. Un abrazo, Nino. Que este 2024 venga con lo mejor y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz Navidad y un feliz año, Jaime, Andrea. Pues muchos éxitos y adelante. Esperemos por el bien del país que todo mejore. Saludos. Saludos. Así es. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. El domingo 31 de diciembre a las 7 de la mañana. No se pierda lo mejor del diálogo. Un programa El domingo 31 de diciembre